Estos días tuvimos la oportunidad de estar en una reunión donde estaba la Secretaría de Desarrollo Rural y la Secretaría de Cultura y algunos municipios mencionando lo de la Ruta de la Manzana. Entonces yo les dije que ya nos estaban copiando, que nosotros habíamos iniciado hace 20 años con el Festival de la Manzana. Entonces, ahora con la Ruta de la Manzana a nosotros nos interesa de sobremanera porque eso le da más realce al municipio y a algunos municipios. Entonces eso complementa pues lo que algún día se inició en Guerrero con el Festival de la Manzana y ahora trae la Ruta de la Manzana y del queso, porque también hay que darle mucha prioridad al queso de esta región, al queso que producen los Menonitas y alguna gente aquí de la Atena también, por ejemplo, aquí en el municipio de Guerrero que se me hace que es mejor este queso que el Cuauhtemense todavía. Y no lo digo con presunción porque yo no lo produzco, pero el sabor lo dice. Quien prueba queso de la Atena lo quiere seguir comiendo. Entonces, todo esto le va a dar mucho más turismo, va a traer más gente y le va a dar mucho más realce a estos municipios. Se los mencioné yo ahí en la reunión que me tocó estar en un refrigerador aquí en Guerrero y me obsequiaron una caja de manzana, pero no es tanto el obsequio, sino el ver la calidad que ya tiene la manzana de Guerrero, cómo se está preparando, cómo se está mejorando el empaque de nuestras manzanas, cómo lo hace lucir mucho mejor que las manzanas chilenas y gringas y chinas. Entonces, esto le va a dar mucho realce y creo que mucha difusión a nivel nacional. Y aparte, se busca hermandad, no solo exclusivamente Guerrero, sino hermandarse con municipios colindantes. El municipio de Guerrero también tiene otras ventajas, que es una infraestructura pequeña, pero infraestructura al fin para recibir visitantes que se queden aquí a dormir y aprovechar los puntos locales. Fíjate que se está hablando también mucho de eso, prepararnos mucho con hoteles hostales que los van a promover. De hecho, en el Festival de la Manzana, sin que les llamemos hostales, hay mucha gente en Guerrero que ya recibe ese turismo y se anuncian por las redes sociales. Entonces, eso le va a dar más realce y eso levanta y sostiene mejor la economía. Claro. Además de toda la infraestructura que se tiene, el perfil pintoresco de comunidad pequeña, pero todavía de esos pueblos de antes bonitos, cuidados y que tienen vocación turística. Pues aquí tenemos muchas cosas que ofertar. Tenemos muchos lugares bonitos. Ahí tienen la finca de adobe, tienen los museos de Guerrero, tienen la presa. Entonces, tenemos mucho que ofertar si seguimos recibiendo ayuda del gobierno federal y del gobierno del estado. Y hablando de la presa, ¿se permite con amarillo? ¿Ya la tenían funcionando para esta Semana Santa? ¿Cuál es la expectativa? Mira, la presa sí la vamos a abrir, porque te digo, normalmente la presa va a un turismo que está a cielo abierto. Y son familias que están apartadas unas de otras, no las juntas en un salón. Entonces, ahí sin ningún problema lo vamos a poder abrir. Tenemos una presa a la mitad, pero al fin es una presa y la gente, fíjate que mucha gente de Guerrero y mucha gente de Cautemo y muchos menornos nos visitan en la presa aquí de Guerrero. Entonces, vamos a estar en condiciones de recibirlo. Gracias, señor.